Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Yankee Colosseum que como hemos puesto en japonés, pero bueno, vamos a interjugarlo, vamos a empezar vemos por aquí que nos piden el nombre del personaje aceptamos vale, aceptamos también ahí está cargando y empieza aquí contándonos la historia bueno, vemos ahí también a tamaño reducido le asaltamos y una vez saltada y comenzamos ya aquí elegimos tal si queremos ser chico o chica y seguimos avanzando vemos aquí capítulo 1, capítulo 2 y el boss por el momento en que accedamos aquí al primero y ahí vamos vemos como va cargando todo poco a poco y clickeamos aquí para atacar aquí abajo vemos unas opciones vale, vemos aquí nuestra vida vemos al enemigo y vemos que hemos acabado con él y nos ha dado aquí un ítem vale, aceptamos por el momento todo para adelante vemos ahí, parece ser que subimos de nivel vamos a ver como nos va mejorando aquí la cosa más 15, más 5, más 5 igual es por el ítem que se ha equipado ya automáticamente ahí tenemos el amigo con el palo ese vamos tirando para adelante y nos indican aquí ahora capítulo 2 seguimos avanzando por el momento bueno, vemos que solamente tenemos aquí este que está más clarito los otros están todos oscuros ahí le damos, entramos y vamos a la sala de juegos ahí está cargando lo que pasa es que carga demasiado se pasa prácticamente todo el juego cargando y podemos darle aquí vamos a ver que nos da esto podemos la sala de juegos para invocar get, get, a ver que sale de ahí ahí vemos una espadita de grado rare vale y vemos como nos mejora ya aquí pues al personaje más 5, más 5 y más 5 ahí tenemos el arma nueva vale, como vemos la equipa la automáticamente antes no fue que subiera de nivel sino que puso el arma aquí tenemos los dos uno con un arma y otro con otra continuamos vamos a ver te toca aquí saltamos aquí la conversación este parece el herrero y vemos que tenemos aquí para mejorar el arma vemos aquí está a nivel 0 a nivel 1 los cambios subiría un punto a cada cosa 100% de probabilidades de mejora ahí la mejoramos vale seguimos y ahora ya nos van a ir a por el boss ahí vamos vamos a atacar venga ahí le pega vemos la vida del boss lo que sí que no tengo muy claro para qué son estas tres opciones habría que probar vamos a ver si lo damos aquí primeramente se pone aquí de charla no hace nada segunda opción nos va a dar otra contestación y tercera opción pues vemos que se va bajando aquí también la estamina nos está pegando nos está dando para el pelo lo mejor es la opción del pelo para ir pegándolo ya directamente y acabar con él vale vemos que subimos aquí a nivel 3 aceptamos y vamos a la pantalla principal bien vale botoncillo verde vemos ahí un amotillo vemos que le podemos equipar piezas al amotillo vale y salimos de aquí y nos salen ya todos los anuncios vemos ahí vamos a casita a ver si me dejan cargando vale en principio por aquí tenemos algo clickeamos clickeamos y ahí vemos los anuncios 23 del 4 26 del 4 tal 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 en principio pues nada vamos a ver segunda opción vemos que nos está agarrando 1, 3, 3 nada 8, 2 2, 1 vamos a probar el primero ahí tenemos al personaje Jung para atrás vamos a ver ciudad y vamos a ir el primero avatar shop avatar shop y avatar sale vale la importante tenemos la motito o esta venga vamos a atacar dos enemigos recordemos la opción del medio es la mejor vale ya hemos acabado con ellos vemos ahí subida y estamos a punto de subir a nivel 4 bueno no ya estamos a nivel 4 más bien seguimos atacando por aquí ya están fuera otra vez cargando otra vez pero yo las piezas de la moto yo creo que pues no las sueltan ni para atrás no sé si hay que estar aquí medio agradándoles caer caen fácil ya vemos que le damos un golpe y ya están fuera pero bueno vemos que esto también va bajando 23 de tal la motito la seguimos viendo ahí 1, 1 vamos a la base tenemos aquí vamos a ver primera opción cerrado, cerrado, cerrado lo único que nos dejan acceder vemos ahí que es a este ahí entramos y otra vez estos con lo cual lo único que podemos hacer es pegarle a estos por el momento no sé cuántas veces habrá que zurrarles mira nuevos enemigos era con tiempo tenemos ahí dos nuevos igualmente han caído y le doy un golpe podemos ir por aquí mira el notas este a pegarle a él vemos ahí este ya tiene más vida vemos nuestra vida vale este ya va a costar más vemos ahí a ver si aguanta bueno creo que sí que podemos tranquilamente con él ahí lo tenemos fuera bien 47,80 de vida y hemos acabado con él eso es premium chapón por 1 por 10 pero no sé si tenemos lo suficiente para invocarlo vamos a probar a ver si está cargando me dice cliquemos aquí parece que teníamos suficiente para invocar a ver que pincecilla nos toca una camiseta súper súper rara vale volvemos a la base volvemos a la base y a ver que tenemos por aquí vemos aquí vemos aquí esta está limpia la 1-1 la hemos completado ahora nos tocaría la 1-2 pues atacamos a ver si pueden con ellos vemos ahí la vida 90 de 90 y de un golpe ya se los han cargado con lo cual podemos seguir avanzando vemos que subimos a nivel 9 otra vez un golpe ya está fuera seguimos problemas cuando venga el boss vamos es el único que nos hace así un poquillo de daño vemos ahí 4 nos faltan para el boss creo yo 4 4 enemigos vemos como bajando el numerito que nos aparece aquí ahora debería de poner 3 vamos a darle otra vez más y vemos ahí 3 para el boss vale tenemos que acabar con 3 más para acceder al boss y bueno en principio nada más yo lo voy dejando yo por aquí nos vemos chavales